¡Hey! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Anne Juega, por supuesto, chicos. Y el día de hoy voy a estar jugando a este nuevo minijuego que ya está disponible, chicos, para Android. Así que si lo quieren ir a descargar, es totalmente gratis. Estoy hablando nada más y nada menos que de P.E.K.A.X. de Runer, chicos. Ya está disponible y ahora lo voy a probar yo, a ver qué tal me va. Aquí está el juego, pero yo todavía no lo jugué. Como pueden ver, tiene el punto de color rojo porque todavía no lo probé. Es nuevo, sí, en mi emulador. Así que lo voy a probar en este mismo momento, chicos. Entre esto... ¿Qué cuento? Va, va. Afterverse. Obviamente. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito que está el admin ahí! ¡Soy una mariposa! ¿Cuándo naciste? ¡Uf! ¿Qué les importa? No, me tiras un chiste. Aceptar y continuar. ¿Quieres mejorar tu experiencia? Recalculando. ¿Quieres mejorar tu experiencia publicitaria? Haz como otros ciudadanos de P.E.K.A.X.D. Recibe anuncios pensados para ti. Para que no tomen... No entiendo. Todavía no entiendo en mi cabeza qué es lo que me está preguntando esto. ¡Qué raro yo! Haz como otros ciudadanos de P.E.K.A.X.D. Recibe anuncios pensados para ti. Para que no te tomen por sorpresa los aburridos. Bueno, no sé aceptar. ¡Ah, ya comienzo! Ok. ¡Ajá! ¡Ah, con las flechas! Ok. O sea, yo estoy en la PC y estoy a través de un emulador, como pueden haber visto anteriormente. Y solamente se puede jugar con los direccionales. Así que... Tuki. Ok. ¿Y ahora? Ok. Me está dando un tutorial, ¿no? Primero. Así se hace. Ah, ¿listo? ¿Ya me deja sola? ¿Cómo salto? ¿Cómo salto? ¡Ah! Ok. Yo me estaba asustando y claro, estoy con el tutorial todavía. Ok. Va. En 3, 2, 1... ¿Por qué cuento siempre? Soy el admin, chicos. Estoy jugando como el admin. Nací para esto, me dice el juego. Pero por supuesto que nací para esto y para mucho más. Vas a ver, juego. Lo más lejos que voy a llegar. Vas a ver. Ah, ok. Hay una barrera. En la barrera hay que bajarnos. Lol. Oh, y el admin. Miren cómo... ¡Wow! Está súper cool cómo se baja el admin. Ahora eres experto en carreras. ¡Ay, chicos! Soy experta en carreras, ¿eh? Bueno, empieza la diversión, ¿eh? Ya pasamos el tutorial. ¿Qué es esta estrella? ¿Qué hice? ¡Uy, me copa! Eh, no sé para qué es esa estrella. Ok. Salto. 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 Opa. Ah, se puede bajar ahí. No me di cuenta. Se puede agachar, digo, no bajar. ¿A dónde voy a bajar? El admin tiene voz, chicos. Escuchen el admin cómo hace. ¡Oh, cool! Me gusta, me gusta. No me recopa mal, ¿eh? ¡Oh, me encanta, chicos! ¡Estoy volando por todo el PKXD, chicos! ¡Opa! ¡Opa! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, qué bomba rápido ahora! ¡Oh! Esperen. Esperen. ¡Uy, uy, qué me choqué. ¡Ay, ay, ay, ay! Me está persiguiendo el glitch. ¡Ay! No quiero que me agarre el glitch, chicos. ¡Auxilio! Ayúdenme desde el otro lado. ¿Qué es eso? Ok, me fue para arriba. ¡No! ¿Qué era eso? ¡Creí que me iba para arriba! ¿What? ¡Ah, salta doble esto! ¡Fuera, glitch! ¡Fuera! ¡Cucha, escucha, escucha! ¡No! Se acababa de ir el glitch, chicos. Esto está bien difícil. ¡Ey! Por ser mi primera vez, estoy llegando súper lejos, me parece, ¿no? No sé. Es la primera vez que estoy jugando, ¿eh? Run, admin, run, me dice el cartel ahí arriba. Lo vi, lo vi, lo vi. Lo vieron. ¡Ay, qué lindo, chicos! No podría jugar horas este juego, ¿eh? La verdad, les digo. ¡Ah! Trump. ¿Cuántas veces me puedo chocar? Quisiera saber eso. Creo que dos nomás. Eso supongo. No voy a probar. ¡Me voy arriba, chicos! ¡Estoy en la playa de P.E.K.A. Kids Day! ¡Mírenme! Y convertido en admin, por cierto. Me gustaría saber si llego hasta la arcade. O sea, si el final del camino es el arcade. Me encantaría saber eso, ¿eh? ¿Alguien lo pasó? Si alguien llegó hasta el final, que me lo ponga ahora mismo en los comentarios, por favor. Se los pido. ¿Qué puedo comprar con esta moneda? ¡Ay! 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 Es que va más rápido ahora. Y el glitch, miren. Me cambio y me sigue para todos lados el glitch. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡No vale! ¡No vale! Es que me pusieron 40.000 cosas. ¿Cómo hago para saltarlo? 40.000 cosas en el camino. Y el glitch que me persigue. Ah, con esto salto más alto, claro. El juguito saltarín, chicos. Que yo les digo el juguito saltarín. Ay, la musiquita me copa, chicos. A mí me copa, lo siento. Al que no le cope, LOL. Oh, 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 oh. A mí me copa, ¿eh? ¿Salto doble todavía no? Ok. Ten, 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 ten. La musiquita. Me copa con la musiquita. Ah, yo soy terrible. ¿Qué me puedo comprar? Me agarré un montón de monedas, eh. Quiero saber qué me... ¡Ey! Hay un poste caído. Pkkid ahí. Quisiera saber qué me puedo comprar con todas las monedas que acabo de agarrar. Me estoy perdiendo todas las monedas. ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¿Por qué sufría? Si nadie me está haciendo daño, ¿por qué sufría? ¡No! ¡No! Acabo de perder el glitch que se me ríe en la cara. ¿Qué? Ver. Sí, ver. O sea que puedo seguir intentando desde acá, chicos. ¡Ey! Ver puse. Pero puse ver. Ustedes vieron que puse ver. Ok. No me dejó ver. Bueno. Chicos, me copó la música. ¿Y me quedó? Oh, miren el admin. Qué lindo, chicos. Oh, podemos ser varios... Varios admin podemos ser. Miren. No, miren cómo baila el admin. Super cool, baila. ¿Y esto qué es? Ok, podemos comprar poderes. O sea, para ir agarrando más moneda o saltar, cosas así. Y obviamente están para comprar las gemas también, chicos. Que son un dinero especial, sí, acá en el juego. Copa. ¿Y yo qué atrás que estoy yo? ¡Uno! ¡Oh, chicos! Venza a nuestro personaje si gana armaduras exclusivas. Ah, pero tengo que conseguir muchísimos puntos para conseguir de a poquito una nueva armadura, chicos. Cool. Yo llevo un punto nada más recién. Pero es que no me deja ver las publicidades. No sé por qué. ¿No ven? Bueno. No importa. Ok. Yo que de sexta voy un punto recién. Tengo que agarrar muchísimos puntos. Vamos a jugar una vez más. Adiós, glitch. Adiós. 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 Cierto que era con los direccionales. Adiós. Adiós. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ok. Ahí me dice que UpGear, UpDateGear, perdón, lleva mil puntos. Ni siquiera, ni siquiera alcancé a UpGear, chicos. UpDateGear, perdón, otra vez. Que es la última, digamos, de los que van ganando. Me gusta cuando es así. ¡No! Eres malo, glitch. Eres malo. Sí, lo voy a volver a intentar. Te faltan 9.045 puntos para superar el récord de UpDateGear, chicos. Fuera, 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 fuera. Lo remareaba, pobre glitch. Con razón me odia el glitch. Lo vuelvo loco, pobre. Tin, 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 tin. Wow. Miren qué altos saltos, chicos. Miren. Wow. ¡Oye ya! ¡Uh! ¡No lo vi! Sinceramente no lo vi, chicos. Anjuega haciendo anjuega siempre. ¡Eh! Se me hizo de noche. Me acabo de dar cuenta. No, me copa la musiquita, chicos. ¿Qué quieren que les diga? ¡Ah, ya! Doble acá. ¡Eh, doble! ¡Eh! Todo se vale, eh. ¡Uh! ¿Qué hice? Pobre como el admin. ¡Uy! Me distraje. Es que estaba viendo como... Como el admin cuando le pega algo hace... ¡Ton! Perdón, es que me dio risa. Perdón, perdón. Ok. Vamos a jugar otra vez. Es muy adictivo esto. ¡Me encanta! No creí que iba a estar tan bueno. Por favor. Me encanta. No, después me lo voy a descargar en el teléfono y voy a decir... Escuchen. ¡Ah! Es el ruido de las moneditas. ¿No ves la música? Yo no puedo más, Dios mío. No puedo más. ¡Tin, tin, 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 tin! Bueno, pero hace como un sonido de campanita. Me gusta. ¡Tin, tin, 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 tin! Para que escuchen el chasquido. Ok. No me distraigo más. Basta. Voy a estar súper concentrada ahora. Quiero llegar más lejos de lo que llegué hoy. Por favor. Hoy jugué... Eh... La primera vez que jugaba y llegué más lejos que ahora. No lo puedo creer. ¡Tin, tin, 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 tin! Tan, 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 tan... ¡Ay! Guarda con los postes, eh. Ok. Va... Va... Va corriendo más rápido, eh. Ok. No me voy a preocupar por las monedas. Porque hasta ahora no sé qué tengo que hacer con las monedas. Todavía no me di cuenta. Es que... Eh... Muy nuevo. Muy novedoso todo para mí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Fuera, Glitch! ¡Fuera! ¡Quítate de mi vista! ¡Estoy haciendo bien las cosas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Chau, Glitch! ¡Me fui volando! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos, me copa. No les voy a mentir. Me copa, eh. Es muy adictivo. Uy, chicos. Qué copado que está. Me copa mucho. Pero hay que estar súper concentrados, eh. O sea, yo ahora estoy hablando porque voy explicando y les voy hablando a ustedes. Pero hay que estar muy concentrados. No me imagino a quién era jugando esto y que yo le esté hablando. Yo quiero que Kiara se va a vivir a otra parte para jugar este juego. Ay, chicos, ok. Hasta acá llegué. Me encantó mucho este jueguito, chicos. Espero que ustedes lo prueben. Tin, tin, tin. Espero que ustedes lo prueben. Y si no lo probaron aún, yo se los recomiendo porque la verdad es que es muy adictivo. Está buenísimo. Te dan ganas de seguir jugándolo. No olviden dejarme tu like, compartir y suscribirte si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos. Yo me despido. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós. Uy, loco. Voy a ser jugando. Estoy ocupadísimo. Cuénto. ¡Suscríbete al canal!